¿Se te agritan los pies y te aparecen durezas con los cambios de estación? Te damos unos consejos para que cuides tus pies, hidratándolos y mimándolos. Usa agua templada para lavarlo. El agua muy caliente puede irritar y hacer que la piel de los pies pierda hidratación. Limpia tus pies a diario y sécalos en profundidad. Asegúrate de lavar bien los tobillos, las plantas, las uñas y los espacios entre los dedos. El exceso de humedad y el calor, así como los restos de jabón, son el escenario perfecto para hongos y bacterias. Esfolia la piel una vez a la semana para mantener a raya las células muertas. Puedes aprovechar y a la vez que esfolias tu cuerpo, hacer hincapié en los pies. Pero si quieres mimar un poco más los pies, hazte con una exfoliante específica para pies y date un buen masaje. Hidrata la zona cada día cuando apliques la crema hidratante al resto de tu cuerpo. Realiza un pequeño masaje por toda la superficie, con especial dedicación en el talón, la planta, el empeine y los tobillos. Cuida las uñas y no dejes que crezcan en exceso. Cortalas siempre con forma recta o cuadrada para evitar problemas al crecer. Incluye en tu dieta alimentos que contengan proteínas de alto valor biológico, vitaminas de los grupos A, B y C y minerales como el calcio, el zinc y el yodo, para mantener las uñas bien fuertes. Si no es preciso, evita el enmaltado de uñas durante la época que vayas a llevar los pies cerrados, para que la uña respire. Por último, presta especial atención al calzado. Intenta que sea amplio, cómodo y abierto o transpirable en verano. ¡Gracias!